Gus, ¿podrías el piano bajarle un poquito más? ¿Cómo dice Amor? ¿Está de subir para acá, señorías? Sí. Gracias, señorías. Salve. Bésame tú a mí, Bésame en cualquier boca de mi sol No me frecí Que mi locura te dio Que así no fui yo Pude enseñarte el camino del amor Muerta mentirés Cuando el orgullo lo conto estés Quiero que vivas Solo por un amor Creo que tú puedes Por un bello Yo puedo Por hacer demasiado más Quiero que Empezame por Quiero que vivas Quiero que vivas Quiero que vivas Quiero que vivas Hace miwait Por lo que me pido tu amor, te das tu amor, te das tu amor. Hoy que no hay que ser verte aquí, te doy mi amor, corazón. Y que sabes tu ser tu amor, te das tu amor, te das tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!